Buenos días, bienvenido a Proyecto Puente Hermosillo. Muy buenos días, un saludo a todo el público de ese estado tan, además de hermano, vecino, tan querido por mí. Perfecto. Javier, ya da una introducción más o menos de tu trayectoria, bueno, y el contexto también. Javier Corral, estamos preocupados por la presentación del proyecto presidencial que propone acotar ciertas libertades y sobre todo impulsa la injerencia del Ejecutivo en trámites también en procesos de telecomunicaciones. ¿Nos pudieras explicar tú, Javier, como integrante de este frente también, en qué consisten los retrocesos que propone en el proyecto presidencial Enrique Peña Nieto? Bueno, lo primero que hemos señalado es que la iniciativa del presidente es contraria a lo que el propio presidente de la República promulgó en junio del año pasado, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. En diversas disposiciones, el presidente de la República da marcha atrás, se arrepiente o recula de lo que se inscribió en la reforma que modificó los artículos sexto, séptimo, el artículo veintisiete, el veintiocho, el setenta y tres, el setenta y ocho, el ciento cinco de la constitución, particularmente en lo que se refiere a las reglas de competencia económica en materia de radio y televisión, lo que se refiere al tema de la convergencia tecnológica plena para que todos puedan dar todo y hay una invasión de facultades o más que una invasión, hay una pretensión del Ejecutivo Federal de retomar por la vía de la ley lo que ya el artículo veintiocho de la constitución le otorgó de manera exclusiva al Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano al que se le dotó de amplias facultades, un órgano muy poderoso que tendría o que tiene pues desde la constitución, desde el otorgamiento de las concesiones hasta regular de manera exclusiva el tema de competencia económica en radio y televisión, pasando por toda la parte que tiene que ver con regulación, observancia de la transmisión de contenidos en radio y televisión. Y la iniciativa de Peña pretende recuperar para el Ejecutivo varias de estas facultades que perdió en la constitución. Y luego un componente que hemos señalado de esta iniciativa son las grandes ausencias, las omisiones que existen frente a claros mandatos constitucionales que se establecieron en el articulado transitorio del decreto constitucional. Y al regresarse en estos temas, al contradecir la reforma constitucional, pues sí vemos una clara amenaza a libertades fundamentales, al ejercicio de derechos fundamentales como los de libertad de expresión, libertad de información, se menoscaba el derecho a la privacidad de las personas, a la privacidad de las comunicaciones, al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, obviamente o particularmente el internet, que quedó garantizado ese acceso de manera libre, continua y sin injerencias arbitrarias, dijo la constitución, dice la constitución en el artículo sexto. A lo largo pues del proyecto encontramos disposiciones muy absurdas, diría yo algunas de ellas, y otras verdaderamente contrarias al espíritu de la letra de la constitución, que por supuesto ahora podemos ir desglosando una por una. Por ejemplo, Javier, empezando, retomando un poco, dices, la iniciativa de Enrique Peña Nieto pretende recuperar facultades que perdió en las modificaciones constitucionales para IFETEL, ¿no? Para fortalecer al IFETEL, por ejemplo, ¿qué pretende recuperar? Y si tienes el articulado sería también preciso decirlo, es decir, ¿qué pretende recuperar por ahí? Bueno, ahora no tengo aquí a la mano la iniciativa para recordarme exactamente, digo, para citar exactamente los artículos, pero voy a tratar de hacer un ejercicio de memoria, ya más o menos me he aprendido algunos de los artículos más preocupantes. Mira, hay dos tramos en la iniciativa en donde el Ejecutivo quiere volver a meter a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Primero hay que decir con toda claridad que el artículo veintiocho de la Constitución, perdón, el artículo veintisiete de la Constitución, le otorgó al IFETEL la facultad de dar las concesiones en materia de telecomunicaciones y de radio y televisión. Es la primera reforma constitucional desde el diecisiete de nuestros días que desgajó ese poder presidencialista muy fuerte en el que convierte al presidente de la República en señor y dador de vida, pues que da todas las concesiones de ferrocarriles, de aeropuertos, de carreteras, de minas, de todo, de radio y televisión. Y en esta reforma precisamente uno de los objetivos fue quitarle al presidente de la República esa facultad para entregársela a un órgano constitucional autónomo. Bueno, el IFETEL. Ahora el proyecto del presidente pretende que sea de nueva cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que vaya interviniendo a lo largo de ese proceso de concesionamiento que le corresponde al IFETEL, incluso en la de carácter satelital, perdón, las posiciones satelitales, directamente que fuera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando en realidad se le dio todas las concesiones. Luego hay una serie de artículos en donde pretenden que la propia SCT haga recomendaciones al IFETEL en materia de su plan de trabajo. Dice que aunque no sea vinculante, deberá la Secretaría hacer recomendaciones con relación al Programa Nacional de Concesionamiento, cosa que evidentemente esto no es posible, mucho menos desde una ley a un órgano constitucional autónomo. Si lo hubiéramos establecido en la Constitución, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudiera darle recomendaciones al IFETEL, bueno, estaría en una misma jerarquía jurídica y se podría dar, incluso según la Corte, pero desde una ley eso no se puede nunca hacer. Entonces hay distintos tramos en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interviene para distintas cosas, hasta para certificar. Y luego hay una facultad que el Ejecutivo pretende recuperar también por la vía de la ley, que es muy delicada, que es muy grave, que es mantener en la Secretaría de Gobernación la vigilancia de los contenidos. La reforma constitucional se propuso eliminar o sacar, perdón, de la Secretaría de Gobernación esta delicada función. Siempre la ha tenido Gobernación, no es que ahora se le quiera dar. Lo que Peña pretende es mantenérsela. Y en realidad, pues, el decreto constitucional del artículo 28 es clarísimo que la tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es el órgano encargado, a ver, de regular, de administrar, de sancionar, de vigilar el uso y aprovechamiento del espectro eléctrico destinado a redes públicas de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión. O sea, no hay ninguna duda de que se le dio todas las facultades al IFETEL. Pero no solo eso, para esta delicada función de vigilar contenidos en materia de transmisiones de radio y televisión, se le habilitó de un consejo consultivo, precisamente para que ciudadanos de reconocido prestigio, con independencia política, con prestigio académico, pues contribuyan a fijar esos límites, a veces tan delgados y tan delicados, entre libertad de expresión y responsabilidad social. Entonces, pero ahora, en el artículo 218, ese sí me lo sé de memoria, pretende la Secretaría de Gobernación asumir todas las facultades de vigilancia de contenidos. Cuando hablas, Javier Corral, senador panista, que propone Enrique Peña Nieto mantener la vigilancia de contenidos en medios por parte de la Secretaría de Gobernación, como actualmente está, es contenidos de qué tipo, es decir, de todo tipo, en radio y televisión, o sea, o que pueda vetar contenidos gobernación. Sí, o sea, no, se le da solo en medios electrónicos, ¿verdad? Sí, en radios, ajá, por eso. Y en redes públicas de telecomunicaciones, porque también, bueno, ya sabemos lo que constituye la transmisión de contenidos ya por internet. Obvio, pero, pero nomás para ejemplificar, Javier Corral, pero al mantener vigilancia la Secretaría de Gobernación, ese poder, como propone el presidente, ¿gobernación pudiera decir qué está bien y qué está mal en contenidos de programas de radio y televisión? Así es, porque además la facultad que se le otorga es una facultad mucho, muy amplia. En el artículo 218, el 219, el 220, se señalan atribuciones para que, a juicio de la Secretaría de Gobernación, esos contenidos se coloquen dentro de la moral pública, el orden, etcétera, la seguridad del Estado, una serie de principios que coloca por ahí. Entonces, vamos a suponer que los principios sean correctos, lo que no es correcto.